¡Hey! Muy buenos amigos, les hablo Yo no sé cómo pueden ver, chicos, nos encontramos de regreso Y estoy... ¿Cómo decirlo, chicos? Estoy un poquito cabreado Vamos a decir la razón, la razón la voy a explicar rápidamente Llevamos... Lo llevo, mejor dicho Llevo... ¿Cómo me mató este a través de la pared? Ok, está bien, no pasa nada Llevamos... Prácticamente... Sin mentir... Unas cinco y media horas Intentando grabar el reto de Melee Ya me lo he hecho como seis veces El programa del Action no me funciona El OBS me crashea Nada me funciona El programa de la GeForce tampoco me funciona Oye, esos días que tú dices Nada me funciona, me voy a la verga Y me he ido a la verga ya como tres veces Y que he dejado de jugar Y ya, y digo, no, olvídate, no puedo así Me duele ya la cabeza No entiendo qué más hacer Y estaba por dejarlo y dijo Déjame volver a entrar y el OBS abierto No sé si es por pura casualidad O porque... Muerto, bien, perfecto O porque soy un mamarracho O cualquiera de las razones que se puedan imaginar Pero, madre mía El cabrón que tengo encima Muerto Jejeje, le hice la técnica Le hice la técnica del almonaque La técnica leyenda Eso es lag, o sea, yo no estaba ahí Estaba adentro Y nada, vamos a intentar grabar esto por fin A ver si... Si por lo menos se graba Porque este programa no es mi favorito Mi programa favorito es el Action Que para mí es el mejor programa para grabar Pero bueno Ah, este main las pega todas, ¿no? Entonces, pues Es un poquito complicado Y no No soy muy fanático de De los enemigos estos Intentando matarme, pero bueno Entiendo yo que me enteran por la escalera ¿Está muerto? ¿Dónde está el main este? ¿Está muerto ese? ¿Está muerto ese? ¿Está también? ¡Upa! Alguien me dispara con un arma que no conozco Que hace mucho ruido, así que nos alejamos Muerto Un par de enemigos aquí arriba Y cuando digo un par, digo Un montón Muerto Muerto ¡No! ¿Alguien me lo mata, por fin? ¿Alguien me mata al Proplayer este de la mierda ese? Estoy hasta el seapot Ocho, me faltan dos kills y acabo esto Por favor, permítame acabarlo Porque el cabreo que tengo encima no es normal, chicos O sea, tengo un cabreo Muérete, loco Muérete ya, coño Esto no es normal, chicos De verdad que estoy demasiado cabreado Tengo el maletín Lo cual Así que podemos ganar Uuuh, esa granada Y me mata el El FIBA este, ¿dónde salió, loco? Me falta un kill más Y estoy bastante apretado Pero yo creo que poderlo hacerlo No me gusta hacer este programa Porque uno, este programa no me avisa bien Si se ve el video ni nada Entonces, hay que hacer mucha prueba Pegado en nada, loco Que yo no estoy ahí Mejor Estoy hasta la mierda ya De esta mierda de juego Muerte ya, coño De la mierda Mira el FIBA, mira el FIBA otra vez Mira el FIBA Ahí viene FIBA Ahí viene FIBA Ahí viene FIBA ¿Listo para matarme? Muerto Vamos a jugar a papaya Le di el cuchillazo Esa es la técnica Cuando alguien te está disparando con cuchillo Te tiras al piso Te tiras al piso Y no te mata nadie Te tienes que arrodillar prácticamente Para pegárselo Así que No te mata nadie Me están llamando ahora también Me cago en la Muerto Y me están llamando ya Me cago en Muerto también Bien, bien, bien Lo estamos haciendo muy bien Lo estamos haciendo muy Muy bien Vamos a acompañar a este men Aunque yo no puedo hacer mucho para defendernos Pero bueno Bien, 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 bien Ahí está muerto otro más Uff La que me acabo de hacer aquí Esto no es normal Esto no es normal Muy bien jugado Muerto 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 Bien, 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 bien Me estoy desquitando por fin Todas las que Todas las que me han pasado Porque madre mía Mira que me han pasado mierdas aquí Mira que me han pasado Mierdas aquí Que esto Ni pensarlo Ni pensarlo 18 kills Por lo menos Con el arma de melee En menos de 5 minutos Yo creo que Yo creo que Por fin Estoy defendiéndome un poquito mejor Que ya era hora Vamos Porque estoy teniendo un mal día Pero cuando te digo un mal día Te digo Esto ha sido lo peor La peor partida que he jugado En mucho tiempo La peor partida no La mejor partida que he jugado En todo el día de hoy Por lo menos Una pena que no dure mucho tiempo La partida Pero bueno Me lo matan Me lo matan Y entonces me encuentro Con 7 de frente Me lo matan Y entonces me encuentro Con 7 de frente Si te digo Yo vamos a llegar a 20 19 Perfecto Uno más Todo lo que necesito Uno más Y ya está Uno más Y se acaba esto Caco en tu madre Loco Ah ¿Quién me lo mata? Por favor ¿Una asistencia? ¿No? ¿No me van a dar asistencia? Perfecto No, no Tranquilo No pasa nada No me vayan a dar asistencia Tranquilos Tranquilos No me vayan a dar asistencia Que yo le hago una asistencia A este men Y ya estamos Llegamos a los 20 No hace falta Que me den una mano Ni nada Yo lo hago solito Tranquilos Muchas gracias Gracias por nada Compañero Stolen ¿Por qué este me robó la base? ¿Dónde vas loco? Ahí está Devolveme el paletín Y me mata Seguro que sí Y me mata Seguro que sí Bueno 10 segundos No está mal 23 kills Para mí Para mí esto es más Que suficiente chicos Yo he hecho lo que puedo He intentado grabar esto Llevo 5 o 6 horas No sé cómo voy a grabar los videos Voy a tener que Ponerme a investigar FIBA este La puerca Puerca esta Me mata otro por la espalda Bueno 23-12 No está nada mal Para hacerlo en melee Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós 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 Adiós